Demostración absoluta de juego maravilloso, se han entendido a la perfección, se entregan la pelota con un cariño como quien le da un peluchito a un nene en tenerse a dormir, a eso llamo gran fútbol. La verdad que la gente no se explica ni viendo el partido lo que está pasando. Y al ser, viendo la repetición, vemos que el entrenador se nos quiere cobre crudo a todos los jugadores, porque tenían que haber luchado las pelotas para cualquier lado, hasta para su propio arco, pero por arriba el travesado. No pudo ser, el rival se aprovecha de estos errores y marca el gol.